AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Corriendo. Marca. Me dejó sordo la marca. Perdón. Num Num Extravalganza Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo esto es Num Num Extravalganza Yeah Con la anécdota esa del celular ¿Qué le estaba contando el otro día la del celular? unos tenis, unos tenis. Un compa se acaba de comprar unos tenis, le había costado mucho trabajo ahorrar para comprar sus tenis. Llega un rato y le dice, a ver hijo de tu c***a, dame tus tenis. Es real esta historia, esto no es un chiste. Es real, de mi amigo Fermini. La historia es real, tu amigo Fermini. Le dice el compa, no seas c***o, me acabo de comprar mis tenis. Neto, no seas c***o, mira, traigo a 300 pesos, lléate los 300 baros y déjame mis tenis. Y el güey le dice, está bien carna, dame los 300 baros. Ya los 300 baros le dice, ahora dame los tenis, hijo de tu c***a madre. Están asaltando, hijo. O sea, que... Es el güey, esperé encontrar alma en ese c***o, güey. A ella la saludé, venía a caminar y le dije, ¿qué bonita prendida traes? Y me dijo, gracias. ¿Qué tacos vienen a probar? Este, el super taco. Deja de documentarlo, ya tienes dos de frente, vas a enseñar. No necesitas documentarlo en tu celular. Vive la vida, vive el presente. Tú, gracias. Gracias por traer la merch. Oye, sí, sí. ¿Ve? ¿Qué dice atrás? Esa no la pueden traer los niños. Si no han visto Live from Pachuca, no hay contexto. Esa no la pueden traer los niños. Vamos a seguir dando rol por metade. Estoy muy contento porque desde el Abierto Mexicano de Tenis no hacíamos un episodio en el que simplemente damos la vuelta por el festival y cagamos el par a la gente. Que es lo que venimos a hacer hoy. Y también vamos a estar echando el taquito. Vamos a ver cuántos lugares de tacos podemos aguantar. Y aquí nos encontramos porque ya me dijeron que está Oscar Mesa. Ya llegó a la lobilla, ¿eh? Ya llegó a la lobilla. Ese p*** dejo en el lado. No, no es cierto. De hecho, podemos ver en su blog cómo yo se la pelo a él. Porque él se comió más machetes que yo. Ah, para este momento ya la habrás dado. Acabas de darme un show. En el zócalo estuvo bien b****, güey. Y sacaste las bailarinas y la madre. Rompimos la plancha del zócalo. Se rompió. Ahorita la están arreglando todavía. Es un hueco de ch***. ¿Veis con un ch*** de gente? ¿En cuanto de amigos? ¿En cuanto de amigos así? No, no. Fue este 200 mil personas. Es una historia. ¿Te cuento algo chistoso? Ok. Le digo a Omar, no le vayas a dar rápido. Veníamos en la moto. Corteado. ¿Omar en la moto? Rapidísimo. Te dije que no le diera rápido. Ya me quiero bajar. Estaba mojada la calle. Para que se vea más bonita, mojan. Ya sabes, para que se vean todos los reflejitos de las luces. Ah, el vato en escena. Le valió mucho. ¡En escena! ¿Cómo le hacen para estar tan serio esto? Pienso... En Ubaldo. Métate tu omonia mucosa por el c***o. Omonia nicosia. Omonia nicosia. ¿Cómo entra este tipo al foro? No puedo. No puedo. Fue difícil agarrar nuestro primer patrocinador. Lo tuvimos que fingir. Al principio, salíamos tomando como indio. Y luego salíamos sin tomar. Y decían, ¿qué pedo con indio? No, es que no se animan. Entonces ya como que nos hablaban. Bien triste. Yo toco acá y que... Yo soy Chumel Torres y con corbatita de Suburbia y acá. Claro. No, usé mi traje de la grabación que tengo hasta la fecha en máquina. Ahí está. El azul. Ese lo usé en mi grabación. ¿Vues corriendo? Necesito una persona así en mi vida. ¿Visto? Sí, viva. Venir aquí solo nos dejó como un sinfín de caridades y frustraciones. Sí, de que no estoy haciendo nada de mi vida. De que todo lo que estoy haciendo mal. Un segundo, por favor, nada más. Nos estás uniendo, Rafael. Nos estás uniendo, Rafael. Sorry. A lot of people in the north laugh at us about eating, putting everything on a, between two breads. Oh, yeah. Yeah. Remember I told you in Monterrey to shout like, saquen la carnita asada. Oh, yeah, saquen. That's their thing. Saquen la carnita asada. Yeah, our thing is like, oh, they put everything between two breads. I mean, all the time doing. Hay unos tacos de pollo, no? Sí. ¿Y de maíz? Ay, eh, eh, maíz, maíz. Mucho gusto, mucho gusto. Mira, nuestro público que nos valora. ¿Cómo estás? Bien. Mira, muy bien. Ahí está, chas. Hasta que lo conocí en vivo. Ya ves, no estoy muerto, estoy vivo. Estoy vivo, vivo. Estoy vivo. Ser mexicano es un orgullo, pero ser de la Roma es un don de Dios. ¿Salami le entras o puro pepe? No, salami yo le doy. ¿Salami qué? ¿Salami qué? Al salami yo le doy también. Dime otra la bebida y yo le llevo. Ay, yo le llevo, yo le doy, caray. Qué bueno que ya no eres vegano. Sí, la verdad estoy más feliz. Era frustrante. Estoy más feliz, estoy más feliz, güey. Te van a atacar los veganos, güey. Sí. No hay veganos en tu programa, güey. Claro que no hay veganos, güey. Realmente no van a ir a ver este programa, vergüenza, güey. Este pasito que está haciendo, lo que está haciendo en pies, en casita, véanlo. Bien programa de matutino. Ahí en casita, ahí en casita, véanlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Esta madre? Es un flow, güey. No, no, no. Como que abres, o sea, abres y cierra. Abre y cierra. Se cierra y puedes hacer... Hubo un tiempo en el que decían que nos parecíamos. Es como de, hey, sales en cruz de huevo, Richie. ¿Hubo un tiempo? No, ahorita parece que me comía Jesús Zavala y adopté un poco su forma. Diferente peso, pero igual la misma cara. Habría que bajar. ¿Cuánto pesa? De hecho, tuviste la razón para que bajara de peso. No es cierto, güey. Sí, no es cierto. Te dejo tu nutriólogo. Sí, me dijeron, güey, ¿quieres seguir viéndote así? Jesús, ¿te quieres ver así un día? No, no, no. ¿Te quieres ver así un día? No, bye. ¿Te podría hacer un chiste, pero no lo puedes incluir? No soy tan experto en salchichas. No me pregunto. No es mi target. Es que no quede en post. No quede en post. Esa parte no quede en post. O sea, todo bien, pero... Bájale, movemos. Bájale, bájale, movemos. Hoy nuestro productor es Fer. Hoy viene Fer de productor... Parece el de Jurassic Park. ¿Cómo fue que descubriste que solo tenías que extraer el ADN de un mosquito para poder producir a los dinosaurios y poder tenerlos de nuevo en una isla? Todo lo vi en un sueño. ¿Y qué opinas de todo lo que pasó después? Se te hizo un desmadre. Velociraptors en la cocina. Es que no son para estar como en Disneylandia. No, no son. Fue tu idea, viejito de Jurassic Park en versión joven. Bueno, ¿quién tiene hambre? Ya. ¿Y qué sentías? ¿Qué sentías de entrar a esos foros? ¡Maldita! No pueden hacerme esto. El micrófono. Rafa. La próxima entra en cama. Se va a ver más acá. Como muy así. ¡Wey! Ahí está Rafa. Y muestras tu brazo de perfil. ¡Wooow! O sea, no hemos cortado. ¿Ya cortamos? ¿Sí va? No. Ah, sí. Está bien, lo dejamos. Es más, platícame lo que me estás diciendo en lo que te cortaron en el micrófono. No, aprovecha para comer, mira. ¿En qué momento te has zapado de esa nube de tengo que concentrarme en los guiones, tengo que lograr que salga bien? Por ejemplo, ya has dicho como, ah, huevo, esto estuvo bien chingón y soy una rockstar. Aparte de estarte secando la axila con... No, pues creo que no me ha pasado. Y creo que es parte de saber que tienes un chorro que aprender y conservar la humildad, ¿no? Nací de, ya llegué. ¿Cómo dice la canción de Kendrick? Ínquense. Ínquense. No, como hace rato que entraste y dijiste, ¿dónde está el baño que me vengo haciendo pipí? Es decir, pues empezamos tu entrada. Entrada humilde. Sí, hay que llegar humilde. Como diría Kendrick Lamar. Sit down, stay humble. Sit down, stay humble. Sit down. No, no me la conozco. Es una mayoría de la que dice, oye, sí estamos creciendo al 0%, esto no está bien. Si Peña hubiera hecho eso, imagínate, así, en una conferencia, me lo hubieran empalado en Campo Marte a cantar el himno nacional enfrente de la Virgen de Guadalupe, o sea, no mames. Y esto es como, está bien, escotores, está bromeando, está ahí toda la mañana. O sea, ¿quién se para tan siempre? Exacto. Bueno, vamos a hacer otro, ¿les parece? ¿Qué? ¡No! ¿Vamos a tirar? ¿Vamos a tirar su trabajo de mes? Es que hoy ha tirado todo, la muñequita, el coquecito, todo. Pero... Como yo. ¡Ay, tío, ya lo bañé más! ¡No, ya lo bañé! ¡Está mal! Para mí está en el clóset, al momento que estaba yo mintiendo, y además intentando ser congruente, y que no... Estabas mintiendo y te hace el tema de la religión, además, me imagino. Bueno, la culpa cristiana metida en la cabeza. Entonces decidí aceptarme totalmente, y el aceptar totalmente viene con todo. Yo siempre tuve una personalidad fuerte, por supuesto, pero se veía aminorada por ese asunto estar en el clóset, hasta que salí y dije, con esto me vuelvo absolutamente poderoso, porque ya no tienen por dónde chicarme. Entonces pateaste la pu***** puerta del clóset, así. Ya estaba yo ejerciendo, por supuesto. Ya, ya, ya ejercía. Tu body deep look made these hats. They're seeming hilarious for me, because they're about his record label, Matt Decent. Oh, yeah. Which I love them. I'm not wearing that. Although, you know, it's funny. At the show, I met a friend of mine from college, who's Mexican, who went to Colombia. He came with his brother, and he's talking about kids and stuff. He asked what my child's name was. He said, what are your kids' names? And he said, well, one of my daughters, I named her MAGA. Oh, no, MAGA, no, no, no. He said it's kind of like a nickname for Margarita. Margarita, or something like that. Yeah, and maybe it's his grandmother's nickname, so they named the daughter MAGA. And I was just like, all right, if she ever goes to the U.S., she could be Maggie, maybe. But MAGA, I guess that's a name. I never knew that. Jesus, estamos creando algo juntos. We're creating algo juntos. Gemelos y creando cosas juntos, qué padre. Habrá quien lo debata, ¿no? Como, ¿cómo se va a parecer a un Farrell a Jesús? Y si un Farrell tiene cara de chango y está todo marrando. No estén, por favor, inventando cosas. Y mi like, entra ahí. No, no es cierto. Agree. Agree. ¿De dónde viene tu pluma así, güey? ¿Cómo se lo es? Una pluma, lo que te envidio es que es un punto de vista muy elegante, muy bien bajado. Lo voy a decir hasta medio, ya cromasela, güey. Como poético de repente. Pero a la vez está el barrio, el acento, tío Robert, el, 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 pues no sé. Así es lo que soy. O sea, yo me, yo siempre me quería entre, entre dos mundos. Siempre estuve mucho con, con la banda del barrio y también estuve con mucha gente intelectual. Y las dos cosas se juntaron y terminaron en esta ching***a. Un señor de 40 con camisas hawaianas en Tepito acá con su bro. Tú también sabes, y también hay uno que me encanta que es Estronzo de Merda. Estronzo de Merda. Es cacho de popó. Cacho de popó. No tenemos algo tan creativo en México todavía, ¿o sí? Bueno, sí. No, es como una mierdita nada más, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál sea uno, un buen insulto mexicano que diga, o sea, este es el que, aunque yo le presumiría a un, na-ja. Mi older brother and my younger brother are also musicians. Like, everyone in my family plays music. So, like, I kind of knew I'd still do music even if it wasn't my job. Can we wait for an album, The Adelkans or something like that? Uh, maybe. That's a pretty good idea. Venga, and The Adelkans. I know, that's Benny. Well, Benny and The Adelkans. Lo importante es como seguir haciendo una música, mantenerte, estar con tus fans, güey, ¿sabes? No ser un artista colero, güey. Como que no, no, fotos no. Tú no tienes una foto, no, ahorita no. Yo no puedo hacer eso, güey. Si tengo prisa, si tengo prisa para algún lugar, le digo a mi equipo, le digo, güey, ustedes estén a mi lado y ustedes digan que no, güey, porque yo no les voy a decir que no. Si me dicen a mí, me voy a parar, güey. Entonces, pónganse bien listos para que si ven que me piden una foto, digan ustedes, ahorita no vamos para allá porque yo no puedo, güey. Y todos se enojan conmigo luego porque, güey, tenemos prisa, güey, no puedes. No, a mí me tocó verte en un aeropuerto, no es m***, pero tenías una fila, tenías una p*** fila de gente en lo que te salió y me dijiste, eh, está bien cagado en tus videos. No, no es una imitación, güey. Está bien cagado en tus videos, güey. Hola, c***a, nos vemos al rato. Tenías ya como a doce cabrones, doce cabrones quitándose el chalequito del aeropuerto, así, güey, anda con su maleta, así. No m***, el alemán. Pero ya formados, así de que, no, te puedo molestar con una, güey. Güey, me da un c***o gusto, yo siempre lo que más veo es eso, como te dice la raza, quitándose el chaleco, güey, que yo veo que es gente que vive, güey, que le c***a diario, que sabe lo que es ganarse un peso, que entiende mi música, que entiende, me da un c***o de gusto que a ellos les da gusto, güey, que saber que, que no es por, por, por tirar placa o así de que, güey, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro, no, güey, y se refleja esfuerzo. La gente ya está entendiendo que el tener algo es, cuando es esfuerzo, es trabajo, dicen, güey, trabajo, lo que yo estoy haciendo, yo quiero salir adelante de mi vida y voy a tener, voy a tener eso, güey, yo quiero eso, yo quiero la casa, quiero más, quiero esto, quiero lo otro, se puede, quiero, voy a estar viendo en la b***o, güey. No m***o, que les llegó el de golf, me siento todo idiota, güey, lo compré en internet, hay manera de cambiar uno de talla, es que lo compré siete y medio en internet, ¿sí? Y el de bota, ahorita vengo por él, no m***o, me siento todo, digo esto que no salga, obviamente. Miren nada más la joya que tienen aquí, es muy famoso en México, el libro vaquero, una de las revistas de los días, y aquí tienen el libro taquero, que está padrísimo, porque está ilustrado como un libro vaquero, pero pues tiene una historia temática, pues de los tacos, fantástica idea, Coca-Cola, mis respetos, me llevo el souvenir, y lo voy a revender en eBay. Si sientes que está muy humedad, le puedes poner un poco más de harina. ¿Húmedad? Más bien tu dinero. Como que se vaya pegando, pero no, está bien, no. ¿Está bien? Sí. ¿Quién tenía las manos sucias? Ah, perdón, mi uña, no, no es cierto. Eres una periodista muy, muy clavada en el deporte, ya que se fue esa p*** moto. ¿Qué pedo con las motos? Me cago. Eso sigue, ahí sigue otro. Cuando alguien arranca de uno en una moto, este es su, es como, este es su inseguridad, este es el problema que tiene. Cuando estás en un lugar y soy como, es un güey que la va manejando y tiene esto de... Ah, pero eso se puede sentar en ella. Esa es mi teoría, motociclistas no me ataquen, es una teoría que tengo. No al machismo, no a la violencia contra las mujeres, no a la paga desigual. ¿Te has visto afectada por eso? Pues no por la paga desigual, pero sí me he visto afectada por la discriminación, por ejemplo. Estaba haciendo un curso de comedia en Los Ángeles, se acerca un chavito y me dice, The cops are up there, así como que hablándome, como si yo fuera mensal, le digo, oye, I understand. Y tú no tienes ni la menor idea de yo que te estoy diciendo, ¿verdad? Yo hablo dos idiomas, sí. Y por qué digo que los policías están afuera, como si viniera la migra por ti. No, las tazas, las tazas, me está explicando las tazas. Yo ahí te entendí, the cops, the cops. No, 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 las tazas, las tazas. Entendí que era un acto de racismo y te había dicho, the cops are outside, así de, get out of my country. They come here for you to get you. Exacto, por la bondad y el cabulismo. Tu hijo también, pero ¿qué estás chupando tú? Energizer. Energizer, ¿eh? Ah, le da pena, no quieres salir el niño. Nomás viene a saludar tantito. Bueno, que vean tus uñas, nomás saca tus uñas, mira. Nomás saca las uñas. Nomás saca las uñas, pinta. Ah, weón. Estamos grabando, pero no hay pedo. No es que estemos grabando, saca trabajo tú. No es que estemos grabando, pero no. Si quieres, te la saco yo, weón. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. Le voy a echar agua aquí a Tito. Llegaron nuevos tacos y nuevo público. A ver, nuestro público, ¿sus nombres? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde son? Sí, por el día. ¿Y son pareja? Sí. ¿Hace cuánto? Se lo trajo a los tacos. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Cuando cumplan un año, se van a la San Angelín. No, porque no, no. Hay que ahorrar para el San Angelín, ¿eh? No, pero vale la pena. Cuando el amor llega así de esa manera, hay que demostrarlo con cosas caras. Eso, muy bien. Como dice la frase, cuando el amor llega a esa manguera, Horacio Villalueva está sentado y te mete en la manguera. No, cual. Con la cuenta en el San Angelín. Con la cuenta en el San Angelín. Con la cuenta en el San Angelín. Él se ve pudiente. Se ve, está, vino, fue a comprar la tienda de Adidas. Que yo digo... So, calma, calma. O sea, hay un estereotipo de chumel, para quien no lo sepa. Es una tía de 55 años. Sí, yo voy a ver musicales. O sea, yo fui a ver que lo dolí emocionado. Y Alex Díaz también. ¿Tu productor? Sí, de casa de Comidi. Me dijo, ¿Qué pedo que la carcajada más cabrona del 2019 me la sacó Daniela Romo, güey? Quote, bitch. En Hello Dolly. En Hello Dolly. O sea, los dos lloramos de risa. Ahora, ¿durante esa época no te satisfacía a ti, pero a la gente sí? ¿O fue una época en la que sentiste que los números cayeron un poco? Sí, yo creo que un poquito lo hacía. Pero estoy entrevistando a Tiny, gracias. Perdón, Tiny. El hijo desapareció de Bob Ross. El hijo... Bob. El hijo... Bob Ross, ¿acuerdan del pintor? El del once. De parte de todos, les deseo felices trazos. Utilicemos un poco de color. ¿Ahí va? Claro, así son los hijos de famosos. Nada más viven del dinero del papá y de la fama. Pero no son capaces de dar entrevistas. ¿Qué tan bueno eres para el freestyle? Honestamente. La neta, dos, tres. Dos, tres. Me recí, me recí fue una madre, güey. Pero... La neta, comencé, comencé cuando estaba más morro en batallas. Como los 15. Y estaba prendido, ¿sabes? Porque estaba la película de Ed Mile y Eminem. Y la ch***a. Y era como que... Las batallas. Loose yourself in the music. Sí, sí, sí. Y el alemán. Yo también estoy paliducho, güey. No soy ese... Saliendo en el cine. Yo también... La semana acá. Yo también estoy blanco, como ese güey. Güey, no estoy... Soy como el Eminem, güey. ¡Si puedo! Chécate, está bien puerca. Agarras el taco de charrón. Pides uno de frijol. Abres el chicharrón, el de frijol. Y los juntas en el de frijol. Porque esa no tiene tanta grasa. Es más light. No me la sabía. El Luis Miguel se llama. ¿El Luis Miguel? Yo le puse... Porque está marranón el Luis Miguel ahorita, ¿no? Ya está cachetoncito. Entonces, el Luis Miguel. Para mejorar las cosas, traemos un... Me gustó llamarlo un coño miquit. Un coño miquit. Es un coño miquit. Entonces, este casi todo gato, güey. Sí, güey. Va a poner este... Ve la piel, güey. La piel es de pene de... Es de canguro. Es de canguro, güey. Es de canguro, güey. Es de pene de canguro, güey. Sí. Eso puede pasar. ¿Le corto aquí? Ajá. ¿O acá con el diente? Eso sí lo puedes romper. Pero mira lo que tengo para ti. Diamantina comestible. Marcana Ruiz. Ay, no. Te puedes maquillar con eso y te lo comes. Si lames la cara, puedes maquillarte. Quiero vivir aquí forever and ever. Perfecto, votada. Has vivido tú una evolución interesante en los medios. O sea, a ti te tocó desde... Estar siendo muy discriminado desde Gallola. Nunca permití que me discriminaran. No, pero la gente. O sea, la gente de inicio era como... ¿Qué haces este señor en la tele con estas guarras? Ah, no. Pero yo ya para ese entonces tenía una carrera de años. Ya era yo conocido. A final de cuentas, yo nunca permití que me discriminaran. Hasta que pasó lo de Monterrey. Que fue que nos quitaron las vallas de un corazón normal porque era una foto de Hernán Mendoza y a Axel Rico a punto de darse un beso. Entonces eso a las mamibans de Monterrey las descolocó porque quizás veían reflejado ahí a su marido. Por primera vez en mi vida me sentí discriminado. Y dije, se siente del c***, no lo voy a permitir. Todo era por un asunto de un beso, fíjate nada más. Un beso entre dos hombres. ¿Por qué alguien al ver publicidad de dos hombres a punto de darse un beso se va a volver gay? Como si llamas ser gay por algo malo, ¿no? Cualquier preferencia sexual está ok. ¿No estás de acuerdo conmigo? Venga, de otro punto de vista. El anuncio de Calvin Klein. De una pareja dándose un beso. Creo que me hizo replantear mi homosexualidad. Exactamente. Se acabaron los p*** para mí. Toda la vida, toda la vida. Yo vi en telenovelas parejas heterosexuales y al final siempre se casaba la mujer con el hombre, ¿no? Tú decías, la mía. No, entonces… ¿Dónde está con la que yo me identifico? No, pues yo nunca me contagié. Güey, no dejan de salir cerezas, c***. Se pidió una michela de cerezas este, güey, también. No, pues… Eso es lo que soy, güey. Esto se puede decir que el terror es la mezcla, pero… ¿Ese es el yo? Como el chiste del platanito, ¿no? Como el chiste del platanito. Ah, como el chiste del platanito. Ah, no lo conozco. ¿Eres yo? Cereza, yo. Ah, sí. El de la cuchara. Ay, pareciera que no es cuchara, ¿no? El del reloj. Bueno, más pesadón, ¿no? Como que sí sube el tono un chiste. Hay un niño, Richie. Hay un niño, c***. Lo traigo. Richie, hay un niño aquí, güey, y tú decime esos p*** chistes. Puedes fumar mota, pero no decime esos chistes, c***. Hemos pasado por todas las experiencias gastronómicas. Bueno, no. Nos faltan algunas. ¿Qué sería de ti sin Víctor, sin Kaiser, sin Ricky, sin Agente del Equipo de Máquina? O sea, ¿qué tan importante ha sido esa pieza? No, no, no. Son mi familia, güey. O sea, Víctor me inyecta cuando me enfermo, güey. Es en serio. Osvaldo me ha llevado comida. ¿Sabes cómo? O sea, es, es, es... Son tus esclavos. No, no. Son mis amigos reales, güey. Ricky me da masaje en los pies. Exacto. Ricky me da a mí masaje en... Son mis brothers. Son mis brothers. Él me corta las uñas de los pies. Me talla. ¿Sabes qué? Tenía un compañero al cual buleaban mucho, y yo le ofrecía protección a cambio de su torta. ¿Tú lo protegías a él? Claro. ¿Y cómo protegías al compañero? Yo hacía gimnasia olímpica y estaba bien fuerte, la verdad. ¿Cómo se llama tu amigo? José Manuel. José... José Manuel, aquí está. Te decías que te rompo la cara. Aparte su mamá le hacía las tortas más ricas del mundo. O sea, la defensa era por la torta. José Manuel te la llamaba. Sí lo quería, sí lo quería, sí lo quería. Pero las tortas que hacía su mamá estaban increíbles. Si le dan algo, te agarró de los pelos y te arrastró. ¿Y usted? Se midaba. Recuerdo esto. Una vez estaba viéndote o escuchándote de fondo. Estaba haciendo válvula escape. Sí. Y estaban hablando películas de cine. Y hablando de una película muy mala. Y recuerdo, así, era la primera persona a la que oí públicamente en televisión decir, no vayan a ver la película. Está buenísima. Quédense en su casa. Mastúrbense. Y dije, ya esto lo hace Villalobos diciendo en la tele. Ay, ¿saben qué? No vayan. Mastúrbense. Y dije, órale. Y dime, ¿no es mejor eso? Sí. La verdad es que de verdad cuando la gente decía yo, esta película está muy mala. Me hubiera quedado en la casa y yo hubiera hecho algo conmigo. Creo que fue mejor dejarle a la chef que se encargue. Creo que en la cocina hubiera sido ya... Sí. Y es mejor que vayas preparando el cheque para... Sí, para la máquina. Para la máquina. Ya la tienen ahí toda desconectada. De que ya valió. Sí, por eso fue como... Y entramos a la cocina a preparar la pasta. Eh... No, no pasa nada de gustarla. Hasta aquí está muy bien, sí. ¿Carnitas? Eh... No. ¿Y por qué? Porque todavía me falta... Y ahí le voy ganando, ¿eh? ¿Ya probasada? No. Y... Casi, casi le voy ganando. Pero es de la que se anda formando en todos los juegos, ¿eh? Sí, en todos los puestos. Por eso trae la gorra, para que no la reconozcan. No me vean. Y una Coca Light, por favor, para disimular, ¿no? Coca Light y 10 tacos de suadero, por favor. Y mañana, una horita en la caminadora. Pues sí. Dice, vemos. 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 Luego vemos. Trajimos una botellita de... Di... 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 ¿Dísero o no? ¿Dísero o no? ¿Andrlie Joen Bombay? ¿Cuál quieren? Este es Jin? Bombay Zaffir. Ahora, yo no más he decidido una cosa. ¿No vi en qué momento se lo echaste a tu mojito? No confesas en estas madres. Te pueden dejar ciego, güey. Tío Robert. Necesito que te relajes, güey. Tío Robert, necesito que te relajes, güey. La vista está perfecta. Calabén, calabén. ¿De dónde salió eso? Calabén no. Calabén, calabén. ¿De dónde salió, bro?